Porfirio Muñoz Ledo Muchas gracias, Ingeniero Cárdenas, por esta significativa y oportuna convocatoria. Muchas gracias, senador Miguel Barbosa, por su hospitalidad en este Instituto de Asuntos Internacionales, en este Instituto Elisario Domínguez. Saludos a mis compañeros de trabajo en esta difícil tarea, Manuel Granados, Rogelio Muñoz, senadores, senadoras, amigos todos. Me han pedido que haga una introducción a la temática de este debate, que es tal vez el primero que se lleva de modo informado y amplio en un recinto parlamentario federal mexicano en torno al tema de la actividad internacional de las entidades subnacionales, que ha sido un poco tabú, que ha corrido con muy buena fortuna en la práctica por la necesidad evidente que existe. Es indispensable darle un estatus constitucional a las actividades internacionales de la ciudad. Ya, por vez primera, el programa de gobierno de la Ciudad de México 2012-2016 contiene transversalmente acciones internacionales. Y podemos decir que desde la autonomía relativa de que gozó el Distrito Federal empezaron las acciones internacionales justamente en la época en que fue jefe de gobierno en Ingeniero Cardenas. Antes, cuando dependía del gobierno federal, esto fue prácticamente en uno. Actualmente son numerosas las actividades internacionales de las ciudades. Aún antes de la globalización, de la ONU, de los organismos regionales, de los organismos especializados, estas relaciones existieron. Existieron por agentes públicos, sociales, privados, sindicatos, empresas, municipios, asociaciones, universidades. Siempre han existido. Es más, la segunda, la más antigua de las organizaciones internacionales, que es la Organización Internacional del Trabajo, tiene una estructura tripartita y los empresarios, sindicatos, se representan directamente. Ahora, lo que necesitamos es determinar los objetivos, los instrumentos, los alcances y las obligaciones de las actividades internacionales de las actividades internacionales de la ciudad. Desde luego, tenemos previsto un apartado. Ya tenemos un buen proyecto de texto que hoy, sin duda, se enriquecerá. Pero más allá de ello, todo el proyecto de construcción está permeado por el derecho internacional. Y es indispensable subrayar que esta es tal vez, o casi seguramente, la primera constitución en la historia del país que se ha hecho bajo la vigencia de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, particularmente de su artículo primero, luego, todos los derechos humanos, contenidos en tratados y convenciones de los que México forma parte, son la inspiración misma de esta constitución. Habrá que pensar, y son líneas nada más que voy a avanzar sobre temas, habrá que pensar en mecanismos de recepción de nuevos instrumentos internacionales, cuando vayan apareciendo, y de sentencias de tribunales internacionales, para incorporarlos a la legislación ordinaria o a las eventuales reformas futuras de la Constitución. Es necesario tomar en cuenta, y está en el proyecto de texto, algunos derechos fundamentales de carácter internacional. Por ejemplo, el derecho humanos de los migrantes asentados en territorio nacional y el tratamiento que deban tener en la ciudad, que es una de las más nobles tradiciones mexicanas, por el asilo político, así como los refugiados y los sujetos de protección ampliada. Necesitamos prever el voto de los originarios de la Ciudad de México en el extranjero. Como ya lo tienen varios estados de la República y numerosos estados y regiones en todo el mundo, para elecciones de ejecutivo, de legislativo, y tal vez ciertas consultas populares. En el Estatuto de Capitalidad estará prevista la relación de la ciudad con las embajadas y sedes diplomáticas, ya que nos corresponde su protección y su seguridad. Pero esta cercanía física a los representantes extranjeros es motivo de innumerables actos de cooperación, como lo estamos viendo ahora mismo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde 96 países están participando en la Feria de las Culturas Amigas. Quiero decir respecto de las relaciones de comercio con agentes extranjeros ubicados en México y en la ciudad, inversiones, institutos de cultura, de promoción turística, organizaciones no gubernamentales. Voy a mencionar brevemente, por el tiempo escaso que tenemos, cuáles serían los puntos fundamentales de este capítulo, aparte de algunos temas transversales que hemos mencionado. Lo primero es la definición de una estrategia internacional de la ciudad que debe figurar en el Plan de Desarrollo Renovable. Pero como este capítulo va a ser el último apartado del que llamamos el título de planeación, es posible que sea regido por la temporalidad que le demos a la planeación de la ciudad. Es necesario que haya un Consejo de Asuntos Internacionales, por lo que voy a explicar después, ya que son numerosos públicos, privados, sociales y gubernamentales y hasta alcaldías que están sujetos a la cooperación internacional. Esto lo propusimos hace cuatro años o cinco en la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, desgraciadamente el Ejecutivo de la Unión, en 30 páginas, 32 páginas, para ser preciso de observaciones, echó abajo la participación de muchos actores con el pretexto de que esas eran facultades exclusivas del Presidente de la República. Bueno, ahí quedó para la historia. Es necesario tener un sistema de investigación de las grandes soluciones que han dado las ciudades a los problemas de sus habitantes, a los problemas de la humanidad. Para ello, habíamos propuesto hace tiempo que el propio centro encargado de formar a los profesionales de la administración pública fuera también un centro de investigación con vocación internacional. Necesita también la ciudad un servicio profesional para el ejercicio de estas funciones. Así como hablamos de diplomacia parlamentaria, se puede hablar de democracia citadina, de diplomacia citadina, o de diplomacia capitalina, si no herimos otras sensibilidades. Tenemos compromisos bilaterales que es necesario planear y obtenerles el mejor provecho que son los compromisos de hermanamiento y amistad con otras ciudades. Al respecto, quiero hacer una observación breve, pero indispensable. A México, como país, se le acabó la cooperación vertical. Somos sujetos de cooperación horizontal. Porque se nos ocurrió entrar a la OSD, entonces ya somos desarrollados, nos usamos la cola del desarrollo, y se les ocurrió salirnos del grupo de los 37 y nos quedamos en el aire. Entonces, es justamente la clave hoy de la cooperación las entidades intermedias, ciudad con ciudad, universidad con universidad, municipio con municipio, actor social con actor social. Porque son, es una forma de cooperación igualitaria, ¿sí? No de país desarrollado a país subdesarrollado. Ahora bien, hay que definir los grandes temas. Bueno, lo digo porque es toda la Constitución. No hay prácticamente ningún capítulo de la Constitución Cuyo cumplimiento no puede haberse enriquecido por la cooperación internacional. Derechos humanos, derechos laborales, derechos educativos, sustentabilidad, la participación de las ciudades en el cambio climático se ha vuelto fundamental. No es resoluble ese problema sin la contribución activa y orgánica de las ciudades del mundo. Temas de desigualdad, de pobreza, temas propiamente metropolitanos, de los cuales hay experiencia en numerosísimas, numerosas, cuando menos, regiones del mundo. Temas de justicia, sistemas fiscales. Podríamos hacer una enumeración exhaustiva. Simplemente para terminar subrayo que la mayor parte de los problemas del mundo comienzan a resolverse desde las ciudades, que son el 60% de la población del ORBE y que la ciudad global a la que aspira ser México requiere una serie de interconexiones y de intercambio de experiencias para moldear el futuro que pueden contribuir también a fortalecer un poco nuestra maltrecha soberanía. Muchas gracias. ¡Gracias!